Este, un número impar, es que tú no sabes cómo se expresa un número impar No Entonces Eso está mal Está mal Mal, mal Mal, mal Impar Sí Es verdad Es verdad, pero si no, entonces no No, no, esos trucos feos no No, bueno, dice Un número impar, su siguiente, su anterior suman 213 Claro, ¿qué? Claro Claro Así también lo hago yo Claro, si es impar vas al impar, ya Y yo, para ni qué forma de engañar a la gente O usted es engañadito ¿Cómo se llama? Antonio, me mando un correo a Antonio Levantera Pero te ha salido o no Pues entonces ya está Pero el que no veo, ¿cómo lo puede hacer que no sea así? ¿Qué número? Vale Perfecto ¿Tú lo ves, no, Cristian? Es malo Es malo Tú estás arrestando tu puedas Venga, otro El 18 la belleza o no Dice La construcción de una carretera entre dos pueblos Se inicia a la vez por ambos extremos Al cabo de un metro construido por un extremo Es tres cuartos de lo construido por el otro Y falta por construir 4200 metros Que es el doble de lo que se ha hecho Vamos a ver Yo tengo Las dos carreteras ¿Vale? Dice Que he construido por aquí Vamos a suponer que hemos construido por aquí De aquí a aquí a aquí Me dice que por el otro lo ha construido Tres cuartos de aquí Que sería un poquito menos Tres X partido cuatro Y me dice Y faltan por construir 4200 metros Que es el doble de lo que se ha hecho Por lo que me está diciendo es que 4200 Es el doble De lo que se ha hecho Eso es lo que me está diciendo Yo lo veo así 4 4 4 X entre X es 1 Me da 1200 ¿Vale? Venga Otro 2 3 5 6 6